Nosotros consideramos que el aumento y el incremento del diésel fue exagerado por parte del gobierno, no fue concertado, fue una decisión unilateral, un incremento del 66.66%, como lo anunció, ya va un 20%, genera un incremento en los costos de los fletes de un 40% y de allí una escalada alcista de precios del comercio, la industria, la construcción, con un efecto inflacionario que puede estar entre el 5 y 6%, es decir, realmente fue una decisión improvisada y precipitada. Por supuesto no compartimos las vías de hecho del reclamo desesperado de los camioneros, consideramos que el país no se puede parar, en este momento hay graves consecuencias para la economía, particularmente ya se han perdido miles de toneladas de alimentos y hay dificultades en la entrega de medicamentos, entonces estamos planteando dos cosas, que el gobierno nacional recapacite y reconsidere la decisión que ha tomado, que fue lo que detonó este paro, así como pasó en el año del paro del 21 cuando se retiró la reforma tributaria y segundo, estamos planteando la necesidad de unos corredores humanitarios para que se asegure la movilización de alimentos y medicamentos para todos los colombianos.